Toda la audiencia ha quedado conmovida luego de ver el avance de la historia de Cassie, quien se enamora de un infante de Marina, con quien contrae un matrimonio de conveniencia. Esta película de nombre Purple Heart, es un original de Netflix, que está dirigida por Elizabeth Allen Rosenbaum y protagonizada por Sofía Carson y Nicholas Galitzin, y se transmitirá el 29 de julio del 2022. En esta historia conoceremos a una aspirante a cantante, de nombre Cassie, una muchacha intrépida, tenaz, sin miedo, valiente, llena de fuerza, que ama la música, que la impulsa su pasión por la justicia, mientras lucha por su vida dentro de un sistema injusto. Y el de un marino, de nombre Luke, un joven atormentado por un secreto. Ambos se casan por motivos diferentes, Cassie lo hace por obtener la medicina que ella necesita para poder sobrevivir, a través de los beneficios para la salud que tiene Luke por pertenecer a la Marina. Y es que Cassie está diagnosticada de diabetes tipo 1. Luke, quien esconde un pasado turbulento, tiene su propia razón para entrar en este matrimonio de conveniencia. Por un tiempo, su plan secreto funciona y comienzan a desarrollar una apariencia de amistad. Mientras Luke comienza a pagar la deuda que lo atormenta, la carrera musical de Cassie comienza a despegar, inspirada por una musa inesperada, su esposo Luke. Pero cuando una tragedia lo envía a casa antes de lo esperado, Cassie y Luke no están preparados para fingir un matrimonio cara a cara, frente a familiares y amigos. Discuten y no están de acuerdo constantemente, pero lentamente, los buros entre ellos comienzan a desmoronarse a medida que revelan sus vulnerabilidades mutuas. A medida que la línea entre lo real y lo ficticio comienza a desdibujarse, Cassie y Luke finalmente podrían admitir que sienten algo real por primera vez en sus vidas, y el amor que surgirá entre ellos los hará sentir que uno es la parte más importante del otro. No se la pierdan próximamente por Netflix. ¿Han visto el avance de esta historia? ¿Les ha gustado? Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones sobre esta nueva película que podemos ver a partir del 29 de julio en la plataforma de Netflix. Los invitamos a unirse a este canal, y compartir con sus amigos y familiares los videos que publiquemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!